¡Ale, se lo da! Bueno, he esperado mucho tiempo para volver a recoger un trofeo, a ver qué nos tiene que contar Camila. Seguro que está exultante ahora mismo. Que pierda una fotito y después el discurso. Vamos a ver qué nos dice, porque siempre es una mujer parca en palabras. Bueno, ¿te has emocionado mucho el ganar del partido? ¿Qué has sentido en ese momento? Estoy muy feliz por estar aquí. Esa es mi primera vez en México. El ambiente ha sido increíble toda la semana. Y hemos vuelto a una final fantástica. Y gracias a todos. A ver si se atreve a decir algo en español. Parece que sí. Bueno, gracias al público. Me encantó estar en México. Mi primera vez acá. Así que bueno, disfruté un montón y conocí varias costumbres de acá. Estoy muy, muy feliz. Gracias. Es cuenta, ¿eh? Siempre Giorgi. No sé si se le dio un guión cortito. Un poco como su juego también, directa. ¡Giorgi! Y ahí está levantando, no del todo ese trofeo. Supongo que ahora veremos alguna foto conjunta con la finalista, la subcampeona, Rebecca Peterson. Tengo ganas de ver cómo se deducía en Monterrey el siguiente torneo, donde van a estar las dos. Porque Peterson, a pesar de la derrota de hoy, está demostrando...